Música Música Por décimo año consecutivo, Vogue celebra aquí, en la capital, su noche más especial, que además este año coincide con su trigésimo aniversario. Madrid se viste de gala esta noche para recibir a las caras más famosas del mundo de la moda. Música ¿Qué tal? Bueno, la noche de la moda. ¿Cuánto tiempo has tardado en pensar el estilismo de esta noche? Pues nada, yo le estaba comentando en la compañía, soy un tipo así como que busca siempre lo informal y la comodidad, entonces no suelo pensar mucho en lo que me pongo, o sea, de hecho creo que no he pensado nada en lo que me he puesto hoy. Yo mi estilo definiría un poco como alocado, un poco loco, pero divertido al mismo tiempo y sobre todo muy ligero y muy simple, me gusta la normalidad. ¿Y en tu locura hay alguna cosa que te has puesto alguna vez que digas tierra trágame? Sobre todo cuando me tengo que, en ocasiones como esta, como obligar a vestir, porque si fuera por mí me pondría chanclas, cholas, como si es en Canarias, pantalón corto y ya está. No me gusta como mucho vestirme demasiado, me gusta ser muy normal. ¿Como sin ropa? Incluso, soy un amante de la playa nudista, a mí todo lo que sea desnudo me gusta mucho. ¿Y para una primera cita crees que es muy importante hablar de first dates, de lo que lleves? Es fundamental, claro, porque la ropa da una primera imagen de cómo eres, no solo por el estilo de tu vestimenta, sino por cómo la lleves de cuidada, de planchada. No es lo mismo ser un dejado que ser una persona preocupada, es decir, que la personalidad a través de la ropa se demuestre de muchas maneras. Y una primera cita, no solamente te fijas en el físico, también en cómo va la otra persona vestida, muy, muy importante, mucho. Enhorabuena por ganar Maestros de la Costura. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Pues mira, he tenido la oportunidad de estar en desfiles, en conocer diseñadores como Maya, que gracias a ella también he podido estar aquí, jugando con uno de sus corses. Y bueno, sobre todo de primera mano el tema de la costura, que era lo que hacíamos en el programa. Y ver que se cuece detrás de los desfiles, la presión de la confección, que es exactamente igual. O sea, no mentimos cuando hacíamos todo deprisa y corriendo. Y bueno, es muy bonito verlo en gente con tanto talento. Enhorabuena por las chicas del cable, por esta tercera temporada. ¿Qué hay de ti en el personaje, en tu vida real? Hombre, en mi vida real mi vida no es tan dramática, ni es tan dolorosa. Sí es verdad que vivo las cosas de manera muy pasional, igual que creo que el personaje. Pero mi vida es más equilibrada, tiendo hacia ello. Me dejo el alma, me dejo el alma trabajando. ¿Qué ves de tu personaje en común contigo, en la vida real? Pues muchas cosas. A veces no tener filtro o ser demasiado miedosa para decir algo. No tiene nada de miedo y yo tampoco. Aunque a veces cometas un error o haya consecuencias más feas, pero al menos decimos lo que pensamos. Y luego esa fidelidad que tiene con la gente a la que quiere. Y eso la verdad es que lo compartimos bastante. Bueno, si te podría decir que igual la disciplina y la exigencia que tiene Sara respecto a su trabajo y a su vida, también la puedo tener yo. Pues yo creo que la parte más ingenua. Creo que sí que conservo eso y la parte ingenua, la parte de sorprenderse con las cosas. Yo creo que eso, que todo me sorprenda, que todo me haga ilusión. Bueno y aparte de la trama nos hemos enamorado del vestuario. ¿Qué te llevarías a tu día a día de esos looks de época, de los años 20? Yo también me he enamorado del vestuario. Me llevaría, me cuesta elegir, pero lo primero que me ha venido a la cabeza es un vestido joya de la época. Que de hecho cuando lo sacaron olía como a historia, a baúl, que lo trajeron de Italia. Que fue uno que llevé en la primera temporada, en un baile con el personaje de Francisco. No sé si fue en el capítulo 2, no recuerdo, 2 o 3. Ese vestido era increíble. Me llevaría los pantalones que llevo en los últimos capítulos, que son unos pantalones de pata de elefante. Que de hecho son unos típicos pantalones que podrías comprar perfectamente ahora mismo en cualquier tienda. Y los que yo llevaba son de época, de verdad. Y luego hay un traje que me hicieron a medida de color beige, así como blanco roto, súper bonito. Que la verdad es que me gustó mucho. El vestido verde largo de la tercera temporada es espectacular. Pero también me gusta mucho cuando, o sea, en ese proceso de transición que estoy teniendo y cuando voy vestida de hombre. O sea, también el traje, chaqueta para la mujer, me parece muy espectacular. Bueno, aparte de enamorarnos de la trama, nos hemos enamorado de los vestidos que lleváis. En tu caso siempre es un poco más sencillo, muy clásico. ¿Tiene algo que ver con tu estilo en la vida real? Pues sí, bueno, depende. A mí me gusta mucho jugar, ¿eh? Ahora mismo estoy descubriendo como esa parte quizá de la moda, que la moda para mí tiene que ser divertido. Y me gusta probar y me gusta verme en otros personajes, quizá en otras facetas, ¿no? A través de la ropa. Hola, Blanca. Bueno, lo primero, enhorabuena por la serie. Estamos viendo el éxito que tenéis. Cuéntanos un poco, ¿qué look has elegido para la noche tan especial de hoy? Pues, eh... ¡Blanca! ¡Oh, Dios mío! Llevo vestido de filosofía, Roger Bieber, Iliana Yepes, Rabat, joyas... Pues guapísima. Gracias. Blanca, enhorabuena por la cuarta temporada de las chicas del cable. ¿Qué es lo que te gustaría que le pasara a Lidia? Pues que dejara de sufrir y de repente se la viera disfrutar muchísimo, por ejemplo. Cuéntanos ya para terminar, ¿qué le aporta del personaje a tu vida personal? Muchas cosas, muchas experiencias. Quizá cosas que están puestas en el guión y que no espero jamás me ocurran a mí, pero que dan muchas lecciones de cómo afrontar tu propia vida. Genia, con muchísima gracias. Disfrute de la noche blanca. Muchas gracias, chicas. Chao. 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 Chao.